Hola y bienvenidos un día más a los 3 MosqueGamers, estamos aquí 80 personas, no te jode Bueno, estoy aquí yo MosqueGamer2 Y vamos a empezar a jugar a los Sims City Que me lo he comprado hace poco, hace una semana o así, no me acuerdo mucho Vamos a crear una nueva partida Crear partida ¿Dónde la vamos a crear? Os preguntaréis por mi puñetera idea 5 ciudades, 7 ciudades, 16 ciudades, este lo he hecho yo, ¿no? Este lo he hecho yo en otro sitio 7 ciudades, 16 Es que este es muy grande, este es muy tocho el mapa Un segundo, ahora Por cierto, perdón Para los que se pregunten ¿Qué haces jugando a un juego de EA? Si dijiste que lo odias, que no sé qué, no sé cuánto Pues sí, efectivamente, odio EA No me gustan esos juegos y no me gusta más que nada darles dinero Pero nada Pero es que yo los Sims, los considero Sims Yo, los únicos juegos que sé que me voy a comprar de EA Seguramente me compré los Sims 4 No me voy a volver a comprar ningún juego de los Sims 3 Porque me he quedado muy mal Aparte van a salir los Sims 4 ahora y sacan uno de los Sims 3 ahora Cuando los Sims 4 seguramente estén ya en HD Bueno, creo que ahora están en HD también Pero bueno, que estén bastante muy mejorados Porque usarán el motor gráfico Froichback 3 Que según ellos no funciona la Wii U Funciona en todas las consolas, en todos los sistemas y en todas las cosas Pero no en Wii U Cosa que me extraña mucho Pero bueno, ellos sabrán, ¿no? Yo no cuestiono a nadie Bueno, sí, pero bueno Pero es que yo, como iba diciendo Yo los Sims, los considero Sims Seguramente me cojo los Sims 4 Pero no me los coge de la salida Eso lo sé, seguro Y esto Sims City Lo quería comprar antes de que pasase esta polémica De todo esto de EA Pero bueno Siempre he querido jugarlo Y pues ya me lo he comprado No he hecho un bossing porque me pareció una tontería Y pues me apetecía jugar ya Entonces no lo hice Se me olvidó también por completo Entonces nada Barracón Una Aguas claras Siete ciudades Es Vamos a dar a siguiente A ver, ¿dónde puedes poner la ciudad? Bueno, esto nada Privada No, modo libre, nada Eh... Tun, tun, tun Y se va a llamar No, que es broma Vamos a ver, ¿dónde puedo poner las ciudades? Aquí va la gran obra Aquí la ciudad No me gusta, no me gusta, no me gusta Vamos a coger el que yo cogí al principio Que me gustó Cuál ha sido el primero que me cogí Y me estoy aquí enrollando bastante Así que vamos a cogerlo ya Se llama Atalón de no sé qué leches Modo privado Esto es que Solo pueden entrar las personas A jugar con invitación Porque este juego es online Solo se puede jugar online Es muy curioso Nombre de la legión Mmm... Eh... B-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b Piénsalo Piénsalo rápido Piénsalo Mmm... Piénsalo rápido Piénsalo, 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 piénsalo Eh... Vamos a... A buscar que no Mmm... Pues no se me ocurre nada Que alguien que os diga Eh... B-b-b-b... Mosque gamer Coño Mosque gamers Se va a llamar esta zona Si algún día Ivani y eso se compra en el juego Pues yo creo que les va a gustar Viendo esto No sé yo Eh... Se podrán unir, les mandaré una petición Y se podrán unir a A esto, a cualquiera de estas ciudades La que no elija yo, claro Vamos a ver, vamos a ver un poco que tienen todas las ciudades Que ya que nos dejan, esto nos hace trampas 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 Esta tiene agua, pero no tiene ni petróleo, ni mineral Ni Carbón Y viento es poco No me gusta, no, no, no Esta tiene carbón, mineral, petróleo Mucha agua Y viento poco también Nada, tampoco me gusta Esta que tiene Bueno, tiene mineral Mucha agua Y viento tiene bastante alto Esta vamos a dejar en interrogante Esta la hemos visto ya Nada, esta nada Y esta es un islote, nada, mucha agua Es que empezar sin recursos Mineral tiene esta mucho Agua tiene normalilla Y viento tiene poco Esta, esta ya la hemos mirado Y esta Petróleo, mucha agua Y viento normal Tiene ferrocarril Y tiene Marítimo Tiene puerto marítimo Y por supuesto Conectado con el Pues estoy en duda Entre estas No, en esta no ¿Cuál era la que está en duda? Esta Ah Desembarco Desembarco del oro Y esta es Bahía Petrol Bueno, luego pues cambiarle el nombre Que le pondré el nombre Que Que se me ocurra Algo interesante Pero no sé No sé No sé Desembarco del oro Del oro Eh Va Esta misma Que me gusta Es el petróleo Ahí Vamos a jugar A Bahía Petro Bueno Este Debo decir Quería cambiar Pero Este mismo Yo lo he cogido En mi primera partida Y me ha gustado Y por eso quiero hacerla aquí Es un poco trampas Pues puede Pero Bueno Se va mejorando Con cada ciudad Eh Menos Yo he hecho ya dos ciudades Una la he hecho En el modo privado Como esta Eh Me ha salido bien la ciudad Pero luego creo otras dos Y me han salido Quiero decir En la misma Eh En la misma región Creé otras dos Para que una suministrase electricidad A una Otra solo ponerla comercial Pues bueno Me han salido muy mal Esas otras De alrededor Y luego He creado otra ciudad Bueno vamos a esto Eh Eh Luego creé otra En modo Ya con Más personas Que se podían Se podían A Y porque esto Me ha pegado un lagazo Y Y que coño está pasando Ahora 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 Me ha pegado un pedazo Lagazo Que Que No puede ser Vamos a acercarnos Ahí Bueno Para empezar Vamos a poner la carretera Bueno como estoy diciendo Eh Vamos a poner esta Que es la que más me gusta Vamos a ponerla No Por aquí no No A ver Aquí Muy bien Ahí ya vamos aprendiendo Hasta Aquí Eh El dinero No podéis verlo Porque Tengo que arreglar Unas cosas Pero bueno Y luego creé otra Como ya os dije Vamos a poner Casa Espera 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 Que no me he dado cuenta De mirar Todas esas cosas Que hay que mirar A ver Mineral Ya hemos visto Que no tiene Eh Carbón Petróleo Bueno 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 Petróleo tiene aquí Para aburrir Vamos aquí Para 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 10.000 años Eh Bueno Radiación y todo eso No tiene Nada 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 Agua Agua donde la tiene ¿Por qué? Me está pegando unos lagazos esto Impresionantes Un avión En serio Me está pegando unos lagazos esto Que no puede ser No me deje ahí para abajo ¿Qué es esto? Pero ¿Por qué no me deje ahí para abajo? Ahora Bueno Bueno Agua Buf 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 Bueno Voy a poner Ya sé dónde voy a poner Ahora os lo explico Y Nada más ¿No? Petróleo Vamos a ver dónde está el petróleo otra vez ¿Por qué una vez está más negro Y otra? Bueno da igual Joder Eh Agua Y petróleo Vale 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 Otra vez el agua Vale Ponerlo por aquí Por aquí Vale 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 Muy bien Ya sé dónde poner más o menos las cosas Quitamos todo esto Quitamos todo esto Y vale Vamos a comenzar Vamos a poner casas Como ya os he dicho Vamos a poner casas por aquí Y un poco de comercial Por aquí ¿No? Pero más casas también Las casas no os preocupéis Porque al final las podéis Podéis demoler cuando queráis Es una cosa que no Al principio sobre todo Luego ya es más Más fastidioso demoler casas Más fastidioso anda Yo también vivo Vamos a poner una por el medio Que está por aquí ¿No? A ver Vamos a Hasta aquí Un poco que sea recto Más o menos Y Ahora ya Una de baja intensidad Que va a ser esta Vamos a poner por aquí No por aquí Ya la quitaremos más adelante Pero solo para poner ahora mismo Vamos a poner esto Sin una central Nuclear voy a poner Ahora que no tengo ni dinero Voy a poner una eólica Viento va para allá Vamos Va bien Y mal Por otra Cosa Que ya os explicaré ahora Vamos a poner una de agua Aquí Que es donde hay Vamos a poner dos Una a este lado Ya que hay poca agua Para terminar de quitarla Vamos a ponerla aquí Porque luego aquí va a ir La La central Uy la central El petróleo El petróleo que contamina Entonces vamos a quitar el agua Rápidamente de aquí Antes de seguir Con las sobras Y aquí vamos a poner Agua residual Es que vamos a ponerlo El agua donde estaba Vamos a A verlo otra vez Esto es muy pesado Pero Pero aquí Donde menos contamine el agua Posible Vamos a poner Eso Muy bien Y ahora Quitamos el agua Perdón porque a veces Pega unos estos Pero es porque estoy grabando Y tengo que arreglar Unas cosas Antes de nada Vamos a poner un poco De industria Pero poca Que tampoco quiero vivir Mucho de la industria Vamos a poner un poco De comercio aquí Al lado de la industria Y casas Casas Vamos a poner muchas casas Porque al principio Es muy importante Llenar De habitantes Sé que estoy hablando aquí Como me estoy enrollando De la hostia Entonces es muy importante Poner habitantes Pero si no de cosa hablo De ayer Del Del España Brasil Pues me cago En Brasil entera Pero bueno Pero bueno Ya sabéis lo que se dice ¿No? Todo el mundo que ha ganado Las confederaciones Nunca ha ganado un mundial A ver si es verdad ¿No? Y lo gana España El mundial otra vez También Debo decir que Que el árbitro Estaba más comprado Que yo que se Y debo decir Que también que era holandés Siendo holandés Que les quitamos el mundial Ya se debía prever Perdón porque Me estuve aquí moviendo Me cago la heche Ahora Está más incómodo Ahí puesto Y bueno Prefiero que pierdan 20 confederaciones Antes de que pierdan El mundial y la Eurocopa ¿No? Pues entonces Me ha quedado bien así Da igual Tampoco es tan importante Bueno Vamos a ir poniendo Cosas que luego Nos van a dar dinero Pero creo que hay que Tener más industria ¿No? Suminista electricidad Pero si Ya hay aquí Bueno si Suminista electricidad Pero esto Como Necesita empleados Necesita personal Pues hay casas ya Que la gente Que se Deje de tolar los huevos Y que empiece a trabajar ¿No? También podría ser ¿No? Digo ¿Eh? No sé Una idea No hace falta tampoco Ponemos aquí el cartelito Cartelito de Que me gusta poner Cuesta dinero Pero me gusta poner Los cartelitos No sé por qué Una manía Como que peligros De su presupuesto Un ayuntamiento Hay que construir Un ayuntamiento Ya ¿No? Ah todavía no se puede Suminista electricidad Me cago en la leche Lo que no sé Es donde voy a poner El ayuntamiento Porque no quiero hacerlo Igual que en mi otra ciudad Que aquí hice Una circunferencia Aquí redondo Puse ayuntamiento en medio Y me quedó súper chulo Pero no quiero No quiero No quiero No quiero No quiero No quiero Sé que estoy Como una cabra No sé Menos uno Ah muy bien Las electricidad El 0,1% Electricidad ¿Quién lo está dando? ¿El aire? Porque No me lo explico Pero bueno A ver La gente esta Es medio imbécil Se está quejando A ver ¿Qué dice este? Lo haré Vale Suministra electricidad Cuando vosotros Vagos hijos de Empecéis a trabajar En la central Bueno central En la eólica Ahí Ese momento Habrá electricidad Pues leyendo No jodas No Necesita electricidad Necesita un triciclo En vez de un autobús Pongo un triciclo Con tres plazas Para que vaya todo el mundo Bueno Me están poniendo estresando ya Pero que mierda La ciudad me está saliendo aquí Y cuando empiece a suministrar electricidad A la ciudad Digo yo Que podré Podré Si ellos quieren Suministrando electricidad Ahora Por fin Ya empieza a dar electricidad ¿No? Ya empieza Ya empieza Ya 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 Veis esta línea amarilla Cuando empieza a llenarse todo Ya tendrá todo el mundo Electricidad Vale Ya he dado la electricidad A la ciudad Ya me dejarán construir La Petrolnor Esta La Petrolnor Ah Edificios industriales Llevas cinco ¿Se están construyendo más o no? No Creo que no Pues habrá que construir Más Industria Esto es muy fácil Se quita aquí un poco de viviendas Que todavía no han ido a vivir Se quita aquí un poco Y se pone Industria Que hacer mucho caso al viento Porque luego el humo va para los ciudadanos Pero al principio es esto Al principio es un poco Joder a los ciudadanos Así ya buenas O malas Depende por donde lo mires Y Esto me lo dejas ya No Todavía no Y eso ¿No? Coloca el ayuntamiento Creo que ya puedo colocar el ayuntamiento Lo que no sé es donde Me lo estoy Pensando Me lo estoy pensando Y no sé donde poner Vale Adiós No quiero A ver A ver Quita el ayuntamiento ¿Cuánto dinero me queda? Es que no veo muy bien Vale 6.000 Ponemos una carretera De estas Igual por aquí Muy bien Ahí no Pero bueno Que no Pero que fallos Me está dando hoy Unos lagazos Me está dando Que impresionante No sé No sé No sé No sé Y no sé Cuánto está durando Este vídeo Así que Podemos Puedo estar aquí Tres horas Vale Creo que ya sé Donde poner el ayuntamiento ¿Vamos a ponerlo? Ah Aquí Creo Que lo vamos a poner Aquí el ayuntamiento Que es gratis Creo que es gratis Así que No nos costará mucho dinero Es gratis No nos deja Bueno Pues lo ponemos aquí Justamente Más o menos En el centro Y ya está ¿No? Vamos a poner casas Así alrededor Del ayuntamiento Muy bien Muy bien Llevo seis Llevo seis Y tú una industria más Pues venga Ah Que no Que ya sabe Que hago en la Odio eso No 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 Casas de aquí no No Industria Industria lo que me están pidiendo y si me lo piden yo lo hago y esta casa la toma por culo bueno he dicho no ha hablado mucho de este juego yo decir de me cago en eso de este juego me refiero que no ha hablado ahora mismo este juego este juego está muy bien al principio cuando lo compras depende de tu ordenador viene dirás vaya puta mierda el juego pero ahora se ve muy bien quiero decir se ve muy realista los árboles se ven realistas dentro de lo que cabe es un simulador tampoco hay que pedir maravillas los edificios los coches las personas se ven realistas no al principio no me lo compré dije vaya mierda no bueno tampoco yo no a mí yo no soy la gente que puntúa el juego por los gráficos no lo dije vaya mierda no es un poco esto pero es que viene porque viene con gráficos más más dibujo animado pero eso tú vas a opciones que está aquí nos haga que a opciones y se cambian se cambian perfectamente lo pones a tu resolución lo pones a ultra vid un de brillo ultra brillo no es decir alguna cosa más al máximo y se te ve ya genial yo lo he probado al principio también te aparece como pantalla más cortada te aparece como por aquí por aquí cortada y por aquí cortada esto es negro esto sería negro yo lo puesto a completo es que ahora lo tengo que grabar así pero te aparece la pantalla completa no te aparece esto esto se ve bien de aquí abajo lo que pasa es que porque no he podido grabarlo de otra manera intentaré para los próximos capítulos grabarlo mejor y esto no va va bien va bien bueno en cuanto pongamos a la la joder me trabo mogollón hoy la de petróleo por aquí por aquí lo pondré vamos a empezar a luego pondré otra aquí de de ventas que es de comercio una sede de comercio una sede no una un garaje de comercio para vender petróleo y ganar mucho dinero para que nuestra ciudad crezca que crezca crezca esto hablar tan rápido no puede ser vale el norte está para allá no para allá en realidad pues eso ahora mismo hay que dejar que prospera un poco la ciudad que crezca aquí la industria si quiere algún día para que yo me haga rico que si para que la ciudad se haga rica vamos a poner industria aquí en todo en todo para que me haga caso por fin de una puñetera vez y empieza a construir una y suficientes comercios pues eso se arregla ahora mismo como aquí todavía no se han construido casas se quitan y tampoco de aquí también y se pone comercios se pone comercio dicho se pone comercio muy bien ves ya está muy bien hay gente que le parece a este juego un coñazo no se quieren chocar bueno para mí está bien y luego haré especiales que diré cómo las formas de destruir una ciudad que es muy curioso que puedas destruir tu propia ciudad gratis una cosa me parece ni medio normal pero bueno dentro poco tendré que poner un vertedero pondré por aquí como una zona aquí de la ciudad que no voy a utilizar mucho o no sé si hacer esto hacerlo por aquí que es la última zona de la ciudad donde no voy a poner muchas cosas el vertedero y esas cosas vamos a mirar las capas el agua hay bastante agua no me gusta eso habría que hacer carreteras secundarias desde aquí por aquí hasta aquí y poner el vertedero el lo de aguas residuales y todo eso por aquí para no contaminar tanto y contaminar solo esta zona en vez de y que a la gente no le moleste el humo y los olores y todo eso entonces habría que mirar por aquí como hacerlo pero cuando tengamos más dinero el ayuntamiento cuando prospere un poco más la ciudad lo pondré vamos a quitarlo del agua y lo hace está contenta o no está contenta está más o menos contenta está al 60% de popularidad normalmente estoy al 75, 80 pero bueno como hemos empezado en la ciudad y ves ya va subiendo y todo eso vamos a acomodar electricidad 6% agua suministrando bien o no vale y esto va bien también bueno vamos a dejarlo aquí vamos a dejarlo aquí vamos a dejar que prospere la ciudad un poco lo dejaré un poco aquí cortado para que crezcan un poco los edificios sin grabar y luego lo quito no voy a construir nada más voy a dejar que prospere un poco la ciudad y luego ya el próximo capítulo lo veremos como construyo la la lo del petróleo y todo eso bueno espero que os haya gustado espero que os guste esta serie me acabo de dar una hostia tremenda que le deis a like suscribiros bueno de todas esas tonterías que yo paso de decir ya mirad como va prosperando mirad como es nuestra ciudad que la pondremos nombre no sé si hoy no sé si ya en el próximo capítulo pero por ahora esto es nuestra ciudad si se pone bien esto es nuestra ciudad espero que os haya gustado un saludo y hasta la próxima adiós